Bueno, ya lo sabes, no hay más disculpas. Bueno. Uy, tengo que irme. Solo me dieron media hora y a lo mejor ha habido un fuego. Es que tú solo piensas en el fuego. Es que yo no te importo. No es eso, mujer. A ver si para que me beses me voy a tener que poner en medio de un par de antorchas para que te diga algo. ¿Qué cosa se te ocurre, Lina? A mí me gustaría que al comenzar una nueva vida fuera de otra manera. No así. No hay más remedio. Si te espero y volvemos a ahorrar, hay el peligro de que veas una caja de cerillas y te volvas loco. Como tú quieras. Compréndelo, Daniel. Aunque en casa de las señoras me tienen como una hija, como una más de la familia, eso no es lo mío. Además, no te he esperado diez años para esto. Va muy en serio. No estoy dispuesta a que pase ni un día más de la fecha, con que ya lo sabes. Fuera. La carretera estallera de policías. Dan el alto y registran a los hombres que viajan solo. La carretera estallera de policías. Dan el alto y registran a los hombres que viajan solo. ¿Le pasa algo, señorita? Sí, sí, señor. Que me ha atacado un maníaco sexual. Vamos, suba. La llevo. ¿Va a Madrid? Vaya, tío. Ya podía haber sido este el de la ambulancia. ¿Cómo dice? Que sí, sí, señor. Que voy a Madrid. Más fuerte. No tan fuerte que van a creer que te estoy matando. Ayer a primera hora, asaltaron la sucursal del Banco Agrícola, desapareciendo sin dejar rastro. La policía no ha facilitado noticia alguna sobre el particular. Persona. Padre, yo quiero casarme. ¿Con Lina o con otra? ¿Cómo con otra? No sé. ¿Cómo tú eres así? He sido un estúpido y estoy arrepentido. Y ahora que no está ella, estúpido y estoy arrepentido. Y ahora que no está ella, no sabe cómo la ha hecho de menos. No se ha dejado usted ver demasiado estos días. Le preocupa mucho lo que yo haga. No, no. La verdad es que se ha portado muy bien con esta gente. Me refiero a lo del bautizo. Es lo menos que podía hacer. No sabía yo que daba para tanto el oficio de bombero. Es que tengo ahorros. ¿Una cartilla? Ah, qué emocionante. Venga. ¿A dónde? A mi rulo. Quiero enseñarle algo. Debo fiarme. Yo que usted no vendría. No la haga daño. Parece una buena chica. Oye, una cosa. ¿Y por qué? Pasen, señores, pasen. Por primera vez en este pueblo. Fieras de todas clases. Caballos, tigres, leones. Y la suegra de don Ramiro, a quien esta noche verán en libertad. Trucos de magia jamás vistos. Y si no entran, tampoco los verán. Ahí va, el Daniel. Pero, chico, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué quieres que haga? Que esta vez me caso pase lo que pase. Me... Gracias por haberme enseñado que había otra vida distinta a la mía. Gracias, Lina. Nunca te olvidaré. Yo a ti tampoco. Carlos.